Comentabas, el Mazatlán viajó hoy por la mañana. Me parece que no dio tan mal partido ante Rayados del Monterrey. Apenas el domingo, para cerrar la jornada número 11, es verdad, termina perdiendo, pero pierde ante el líder de la competencia Monterrey, con marcador apretado de dos goles contra uno. Y me parece que del partido que viene de atrás y le empata a Chivas, de hecho un poquito más atrás le había ganado al Atlas, porque Mazatlán no ha dado tan malos juegos pese a las bajas. ¿Qué esperamos, Ernesto, para el juego de mañana? Sí, caray, ¿no? Y es lo que hemos platicado, al final son buenos partidos, pero estás en el fondo de la tabla jugando bien, ¿no? O sea, y de esto no se trata, se trata de sacar puntos, ya sea jugando bien o jugando mal, pero sacar puntos, y yo creo que el fútbol que despliega Mazatlán, y te voy a ser sincero con Ismael Rescalvo, es lo mejor que le ha visto, se le ha visto a Mazatlán desde que llegaron, desde que están en Mazatlán, saben a lo que juegan, el estilo de juego lo tiene bien implementado, las necesidades que tiene, pero pues no se han dado los resultados, lamentablemente, y hay fecha de caducidad, por más que juegues fútbol champán, si estás en el lugar 15 de la tabla, la cosa está canija, ¿no? Carlitos, ¿qué opinas? Sí, no, sin duda alguna, Bizaid, y coincido en cierta parte con Ernesto, me parece que Rescalvo sí ha venido a cambiar bastantes cosas, a final de cuentas, si cambias o no cambias, si los resultados son negativos a Bizaid, en algún punto de la temporada te terminarán por dar las gracias, está la presión del pago de multa, está la presión de jugadores lesionados, la ventaja que tiene Mazatlán en estos momentos, que le hizo un partido bueno a Monterrey, y que Tigres a Bizaid viene dolido por esa derrota ante la América, entonces Tigres no está en su mejor versión, y Mazatlán ya le ha ganado a Tigres, incluso en el Volcán, me parece que puede sacar un resultado. Fíjate, Carlos, en ese sentido, yo no descarto un buen partido de Mazatlán de visita, ya lo comentabas, Tigres no anda de lo mejor, el América con un equipo alterno, porque hay que decirlo, le termina ganando a los felinos, no con eso digo que Tigres sea inferior, pero sí le terminó ganando el conjunto de la América, y en la Conca Champions, a pesar de que eliminó al conjunto de Orlando, le costó un poquito de trabajo al cuadro de Tigres, eso Ernesto, y ante lo que ya comentaba Carlos, que ya le ganó incluso a Tigres, me hace pensar, al menos a mí, que puede ir a pelearle al equipo de Tigres. Y sin su portero titular, Avisaíde, hay que recordar que Nahuel Guzmán, el patón, va a estar fuera de actividad, por lo menos dos meses, son lo que indica la directiva del conjunto felino. Ahora, Mazatlán tiene que aprovechar el buen momento de Colman, tiene que aprovechar el buen momento, sobre todo de Luis Amarillas, que ya lleva cinco goles en el torneo, y que se lo ha hecho a equipos importantes, sobre todo en estadios importantes, como ya lo fue en el Estadio Azteca, y en el Gigante de Acero. Así que vamos a ver, vamos a ver qué le depara al conjunto de Mazatlán. Yo no creo que saquen la victoria, quizás sí un resultado de un puntito, se ve complicado, a Mazatlán le quedan nueve puntos en casa, Avisaíde, nueve puntos en casa solamente, y háganle como puedan, porque los demás se la tienen que rifar de visita. Sí, de acuerdo, tienes razón, y esa situación coloca al Mazatlán en un camino muy complicado, ya estamos en la jornada número 12, van a quedar cinco partidos después del juego de este fin de semana, es verdad, tres en casa, pero el tiempo se acorta. Vamos a escuchar a José Madueña, José Madueña, quien habló esta semana previo al compromiso, antes de hacer el viaje, ¿qué dice el jugador de Mazatlán? Vamos a escuchar. Tenemos la confianza en el plantel, en el equipo que hay, hemos hecho partido en todas las canchas que hemos jugado, así que con la confianza de que podemos obtener buenos resultados en la recta final. Por decirlo así, siempre hemos tratado de ir a hacer canchas difíciles a ganar, fuimos a este torneo al Azteca, fuimos al Azul, a hacer partidos importantes, en ninguno nos tiramos atrás, siempre fuimos para adelante y obviamente seguimos con esa confianza y esa mentalidad de ir a hacer un gran partido. Venimos de Monterrey e hicimos buen partido, lamentablemente el resultado no se dio, pero se hicimos ver. Y yo para terminarme y comentar el respecto al Mazatlán, Carlos, ante lo que comentaba Ernesto, pues yo creo que no se debe de dejar de comentar el tema de las bajas por lesiones, ¿no? El último Jefferson Intriago, no sé qué información tengan al respecto, yo lo último a lo que me quedo es que se pierde por completo el torneo, y Mazatlán navegando contra esa corriente, pues ahí está, ¿no? Esa maldita lesión a Vizahid que le ha quitado la carrera a bastantes futbolistas, y no solamente en el fútbol mexicano a Vizahid, futbolistas de la élite de Europa, futbolistas de la élite del mundo, como lo es el ligamento cruzado. Ese ligamento cruzado a Vizahid que te deja por lo menos seis meses fuera de inactividad, y que nada te asegura Ernesto que volviendo de esa lesión puedas continuar de tu mejor manera. Seis meses, el ligamento cruzado de nuevo castiga el fútbol. Sí, caray, ¿no? Qué situación más complicada, pero por lo pronto hacer la champa, Vizahid, no queda de otra. Definitivamente, así las cosas. El juego Ernesto, 18 horas, tiempo del Pacífico, mañana. ¡Gracias!